Vamos a hablar de deporte y del logro de un equipo almeriense que ha conseguido, antes he dicho yo, he dicho más el título que ha conseguido. Son subcampeonas de Europa de Balonmano Playa. El equipo es el GAAM Team y están conmigo Sonia Fuentes y Patricia Conejero. Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Desde cuándo sois subcampeona? Hace poquito, ¿no? Pues ha sido... Sí, hace una semana que fue campeonato. ¿Y ya estáis tan relajada? A mí me dicen, eres subcampeón de Europa y tal, y yo estoy pegando botes un año entero. Hombre, porque por suerte o por desgracia veníamos de ser la vigente campeona del título y no hemos podido revalidarlo. Entonces pues tenemos... O sea que venís rebotás. Venís rebotás. Pero con sabor agridulce. Claro. Oye, pero un subcampeonato de Europa es algo muy importante, creo yo, ¿no? Para un equipo modesto, un equipo de Almería. Hombre, pues sí, porque la verdad es que la mayoría de los equipos están deseando, aunque sea, clasificarse. Claro. Y nosotras está ahí, es como dice Patria, año, otro año, tienen al final en Europa, entre las primeras. Y bueno, pues eso que venimos con un poquito de sabor agridulce, pero que sí, que está muy bien. Pero sobre todo esto os puede dar alas para creceros. Es decir, a mí me vas a mandar al subcampeonato el año que viene y ya verás. No, hombre. Claro que este campeonato ha servido para eso, para preparar con más ganas el año que viene y intentar devolver a conseguir título. De todos modos, sois un equipo que se lo lleva todo. Sí, nos ha dado mal este año, la verdad. ¿Qué os habéis llevado, aparte de este subcampeonato de Europa? Pues este año nos hemos llevado a la Copa de España, que es el primer torneo que se celebra. Después se celebró el Europeo de Balonmano de Tour, el Europeo de Balonmano de Playa, se celebró en Torron, nos lo llevamos también. Los diferentes campeonatos que hemos participado este año de la Arena Tour, que lo organiza la Federación Española. Y por último es el campeonato de España. Y lo hice así, como de rapidillo, y parece que se le quita importancia, pero es un palmarés más que interesante, ¿no? Sí, la verdad que no nos podemos quejar. Más que nada eso, que al final, que eso, te quedas con lo último, que hemos conseguido una plata, que no es poco, pero bueno, que echando la vista atrás llevamos muchos años. Digo, es un palmarés que no sé si os sitúa en el top nacional. Sí, sí. Claro, ¿no? Ahora mismo, vamos, nacional e internacional, porque es eso desde 2017, el equipo no ha bajado del podio, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. ¿A qué va a bajar? Con lugar a costar subir, ya que estás arriba, voy a cansarme bajando y después subiendo, pues quedáis arriba, evidentemente. Bueno, hablame del equipo, quiénes soy, de dónde venís, cómo se forma este equipo de Balonmano Playa. Bueno, pues al final somos niñas, amigas, que cada una de un sitio nos hemos juntado, empezamos a jugar hace muchos años en otros clubes, pero bueno, al final, por una cosa o por la otra, terminamos aquí en Almería, respetando el mismo grupo que estábamos tal, que llevamos tantos años jugando juntas, lo que hace que esto ya sea una familia, más que... Qué bien. A lo mejor ahí está el truco, ¿no? Esa es la clave para conseguir tantos títulos. Seguramente sea eso lo más importante. Que ya os conocéis más que si fuerais familia. Sí, sí. Es que somos familia, vamos, no como si lo fuéramos, lo somos. Oye, ¿y por qué Balonmano Playa? Pues porque, a ver, nosotros venimos de jugar pista y creo, o sea, empezó a aparecer el Balonmano Playa, nos llamó mucho la atención y nada, probándolo, al final, pues nos gusta, de hecho, más que el pista. ¿Sí? ¿Por qué? Es más espectáculo. Al final, el tiempo es más corto, pero todo, el juego mucho más rápido. Y debe ser más duro, ¿no? No lo vimos jugar en la pista que jugar en la arena de la playa, ¿no? Sí, por eso también el tiempo es un poco más corto. Son dos partes de 10 minutos, pero sí, cansa un poquito más. Claro. Porque está subiendo y bajando, sí. En verano también, que hace más calor. Bueno, al final, el ambiente, la música, tal, juega en otro... Todo más festivo, ¿no? Claro. Entonces, pues como que para nosotros sigue siendo serio, pero como el que le quita un poco esa seriedad en sí, a la vez que tú te lo tomas en serio, ¿no? Pero bueno, es como distinto a otro ambiente. Claro. Bueno, como no todo es llevarse bien en la familia, o sea, que eso hará una parte importante del éxito, pero luego está el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo le dedicáis al equipo? Uf, pues la verdad que lo tenemos complicado. Bueno, las que estamos aquí en Almería, pues sí, podemos entrenar, porque nos vinimos aquí al Club de Almería porque tiene mucha base, tiene muchas niñas que nos pueden echar una mano, incluso, y nosotras a ellas. Entonces, las que estamos aquí, pues sí, durante todo el verano intentamos entrenar mínimo dos días en semana. El resto, pues bueno, cuando llegan fechas señaladas nos tenemos que reunir, todas aquí. Sí, coincide que podamos la mayoría y entrenar, pues dos semanas, tres, hacer una pequeña concentración, que decimos. Pero la verdad que a nivel de entrenamiento del equipo GEA lo tenemos complicado, porque somos de cada uno de un sitio. Claro. ¿Y apoyos? ¿Recibís apoyos? ¿El equipo recibe el apoyo suficiente como para, porque no nos engañemos, aquí también hace falta un respaldo económico, pues para poder estar ahí, para poder viajar, para poder llegar a las competiciones, no? Pues sí, ahí, como decimos, GEA es nuestro mayor patrocinador. Luego también hay otros que nos ayudan bastante, pero al final también es difícil, no es como otros deportes mayoritarios, que tienen mucho más. Ahí va yo. Si vosotros fuese un equipo masculino de fútbol, ¿sería diferente? Segura, pero al final eso no se sabe nunca, ¿no? Pero seguramente sí. Pues es un poco injusto, ¿no? Pues sí, pero bueno, al final, por ejemplo, si comparas fútbol con balonmano o pistas, también hay una diferencia abismal. Es que al final también depende de la modalidad deportiva, el sexo, y nosotros pues lo tenemos ahora mismo todo. Oye, me dicen, me están chivando por el vingarillo que vuestro entrenador es seleccionador, lo diré bien, a ver, vuestro entrenador es seleccionador nacional de Portugal. Sí. ¿Y eso? Pues como lleva, yo supongo, como lleva tantos años con nosotros, lleva muchos años también entrenando equipos de base, de balonmano playa, de balonmano también, pues en Portugal decidieron un cambio de entrenador y le llegó la oferta. Y evidentemente él aceptó y súper contenta. Qué bueno. Además, han conseguido la primera vez que se clasifica a Portugal para un mundial, así que está muy contenta. Y nosotras súper orgullosos. Tenía que ser seleccionador de España. ¿Con quién hay que hablar? Luego lo hablamos, luego lo hablamos. A ver quién hay que llamar, si hay que llamar a alguien, se le llama y se le convence. Oye, esto de estar ahí arriba lo pasáis muy bien en los entrenamientos, imagino, en las competiciones también hablábamos de ese carácter festivo que tiene el balonmano playa, por eso del lugar donde se celebra la competición. ¿Es duro? ¿Se lleva bien? ¿Hay que compaginar estudios, trabajo, con los entrenamientos, con las competiciones? Sí, cada una al final de esto nos vivimos, necesitamos trabajar, estudiar, pero cuando nos juntamos y llegan estos campeonatos, todas lo estamos deseando, porque al final nos juntamos y nos lo pasamos muy bien. Que sí que hay que competir, pero el estar juntas y fuera de la competición, como dice Patrick, somos una familia y nos lo pasamos muy muy bien y que siempre estamos deseando y que no acabe. ¿Lleva razón o no? Lleva toda la razón. Además que después del dinero que nos cuesta, aún así, es que nos merece la pena por eso. Porque esto os cuesta dinero a vosotras. Pese a las ayudas que tenemos y tal. O sea, el hecho de ser jugadoras de un equipo que se proclama subcampeón de Europa, que no del mundo, pero dale tiempo, digo dale tiempo porque ahora mismo una competición mundial, si lo hubiera ya serían las campeonas. ¿Os cuesta dinero a vosotras? Sí, y además bastante dinero. Pero esto, ¿dónde se ha visto? Ahora mismo aquí. Me estoy enfadando, me estoy enfadando. Y nosotros, y nosotras. Pero bueno, ¿qué es eso? Que gracias a Dios nosotros también tenemos la suerte de contar con algún patrocinador más fuerte y algún que otro colaborador. Que algo más, pues nos quita, pero que aún así no es suficiente. ¿Y el futuro? ¿Cómo se presenta? Pues el futuro, poquito a poco, se está viendo que el Baromano Playa está cambiando, que cada vez se está profesionalizando un poco más, por así decirlo. Y bueno, el año que llegue a ser olímpico yo supongo que cambiará la cosa y no tendremos tantos problemas para poder conseguir patrocinador. O sea, el año que sea olímpico vais vosotras a la Olimpiada. A ver, ¿cuánto tarda? Depende de lo que tarde. Vamos a ver, estamos hablando del equipo más laboreado de España. Si alguien tiene que representar a España, tendréis que vosotras. Espero que no tarde mucho. ¿Y necesitaréis que os acompañe alguien? Pues ahí es donde me cuelo yo. Claro, ahí ya tiene que entrar el seleccionador español, que a ver si es Agustín, si no lo es. Me caché la más. Me caché la más. Bueno, ahora que hablas con el seleccionador, luego me vas a ir al teléfono para ir calentando, porque después llega la fecha y se apunta todo el mundo. Yo voy a ir haciendo trabajito a ver si... Tú vas apuntando los nuestros. Efectivamente. Bueno, y en cuanto a competiciones, ¿qué es lo próximo? Pues lo próximo ya, esta ha sido la última de este año, lo siguiente sería el EBT, el año que viene, que es otra competición internacional, pero en vez de por clasificación nacional, es el ranking europeo. Lo que te hace clasificarte, que ahora mismo nosotros vamos como defensoras de títulos y ya después de ese tendremos la Copa de España. Bueno, hay trabajo por delante, ¿no? Hay trabajo. Hay trabajo por delante. Y cantera también me decíais que hay, o sea que tampoco tenemos que sufrir mucho, que es repuesto ahí a lo lejos, ¿no? Sí, sí, y viene muy bien. Eso sí, muy importante. Entrenado muy bien, sí. Bueno, y ahora contarme ya a título personal, ¿cómo habéis celebrado, cómo ha celebrado vuestra familia, vuestros amigos, el hecho de que seáis subcampeonas de Europa de momento? Pues muy bien. ¿Ha habido fiesta? Sí. Bien. Un poquito siempre. Sí, siempre hay. Bien. Cualquier cosa buena va a la fiesta. Bien, bien. Pero sí, muy bien. Al final ellos son los principales que apoyan en esto y que te ayudan para que podamos estar ahí. Y la verdad que muy agradecida a toda la familia porque siempre están ahí, te dan el apoyo, ya digo, te ayudan. Y encima luego te reciben como poscampeona del mundo también. Qué bien. Qué bien. No, qué muy bien. Qué bien. Pues, Sonia, Patricia, muchísimas gracias a las dos. A ti. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Me sigue dando mucha rabia que no seáis chicos y jugáis al fútbol. Vamos, que yo prefiero que seáis chicas y jugáis a la mano playa, pero sabéis por lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Que parece mentira aquí, en este país solo se apoye a un deporte y siempre y cuando sea masculino. En fin, no terminaré de entender nunca. Muchas gracias. A ti. Y suerte. Suerte. Y le mandamos un besico a Ana que nos estará viendo en Francia. Ana, un beso.